Este invitado que les traigo a continuación es experto en miedos y por una razón, los ha sufrido todos y hoy nos invita a hacer un recorrido por el escabroso y a la vez apasionante mundo de los miedos. Osvaldo González Celis es un guía experto en miedos, conferencista internacional. Osvaldo, bienvenido a Negocios además con un tema que es apasionante y sobre todo muy útil para todos. Juan Carlos, muy complacido de estar contigo trabajando un tema que yo sé que es muy importante para todas las personas. Es una herramienta para lograr los objetivos, sobre todo cuando entendemos el miedo, aceptamos el miedo, aprendemos a mirarlo a los ojos, a mantenerlo a raya y a seguir en pos de nuestros objetivos. Osvaldo, me parece que es supremamente importante que entendamos esa anatomía del miedo y sobre todo que entendamos que hay unos miedos que son amigos y hay otros miedos que son enemigos. Vamos a diferenciarlos unos y otros. Juan Carlos, es verdad, tenemos dos categorías de miedos, los miedos necesarios que yo casi que diría que hay que darle gracias a Dios por la perfección en la creación humana. Los miedos que garantizan nuestra supervivencia, el miedo que me permite huir del peligro, el miedo que me permite respetar a las autoridades, el miedo que me permite ser muy cauto en mis comportamientos para no afectar al resto de los seres humanos. Pero hay otros miedos que son inventados. La mente humana es creativa para lo bueno y para lo malo. Desafortunadamente, tenemos nuestra mente dispuesta siempre a la creación de eventos fatídicos en nuestra vida. Nos convertimos en miedo y los seres humanos no somos miedo. El miedo es una parte de nuestra vida, hay que reconocerlos. José Antonio Marina, un autor español, sociólogo, ni siquiera psicólogo, dice el día que yo nací, nacieron gemelos, yo y mi miedo. De manera que el ser humano que aspira a vivir sin miedo está equivocado. Ah, que es que hay gente muy valiente y hay gente que no siente miedo, eso es mentira. Hay gente que reconoce sus miedos, los mira a los ojos, como decía al principio, los mantiene a raya y va en pos de sus objetivos. Miedos necesarios garantizan mi supervivencia. Los miedos enemigos son miedos inventados, miedos producto de mi imaginación, pero también producto de una educación que no fue educación, sino domesticación. Como cuando en medio de la oscuridad, mis padres decían, se lo va a llevar el coco. Y entonces el coco quedó grabado en mi mente, yo estaba en proceso de crecimiento y tan pronto como apagan la luz, yo voy a sentir que el coco va a venir por mí, aunque tenga 30, aunque tenga 40, o 50, o 60 años. Esos miedos son innecesarios, son miedos inventados, miedos que no sirven absolutamente para nada y que definitivamente hay que darles la vuelta, una patada en la nalga y sacarlos de nuestra vida. Osvaldo, ¿y cómo es eso de que también hay unos miedos bioquímicos? Es una de las preocupaciones fundamentales que tiene el ser humano, que va a enloquecer, que se está sintiendo muy mal y hay gente que viene y le dice, no, es que tienes que echar tranquilidad, no te tienes que preocupar, tú lo puedes controlar todo con la mente. No, porque el ser humano es bioquímico, hay un montón de sustancias en el cuerpo que son las que producen los sentimientos, producen las emociones y hay unas sustancias que se llaman sustancias de la felicidad como la oxitocina, la dopamina, la serotonina y hay personas que por naturaleza tienen deficiencia en la producción de esas sustancias. Por mucho trabajo mental y por mucha capacidad mental que una persona tenga, no puede dominar sus miedos. Es como decirle a un enfermo de diabetes, no, tranquilo mentalmente, no señor, después de que ya la diabetes está en un estado alto, hay que aplicar la insulina y si no, esa persona se va a morir. La gente sufre mucho porque tan pronto como le detectan el problema bioquímico, le tienen que recetar unas medicinas para que vaya subiendo o unas o las mismas sustancias ya producidas de manera química, se las tienen que suministrar para que la persona empiece a elevar su estado de ánimo y llegue a un estado en que pueda volver a compartir con los demás, volver a emprender proyectos, dormir bien, tener sueños, tener ilusiones. También Osvaldo, hay esos miedos que surgen cuando yo vivo un suceso que es traumático y que posiblemente lo recuerde para toda la vida y que cada vez que lo recuerde me duela y me dé mucho temor. Tú lo dijiste al principio, querido Juan Carlos, existen miedos postraumáticos que nos harían hablar del escabroso mundo de los miedos. Por ejemplo, voy a poner el caso del World Trade Center de las Torres Gemelas en Nueva York. Señor, si una persona estaba durante ese suceso en cualquiera de las dos torres y se salvó, pues evidentemente su vida de ahí para adelante no va a ser lo mismo. Va a tener que ser medicado porque es un evento traumático hasta el extremo. La persona no va a poder dormir, la recordación va a ser recurrente, o sea, permanentemente va a tener el evento aquí en la cabeza, vio a otras personas sufrir, vio a otros morir, vio a otros aplastados, sangrando, en fin, son eventos muy traumáticos. La psiquiatría moderna va a ser un seguimiento del caso en específico del miedo postraumático. Lo van a manejar con medicamentos y con terapia. Lo que sí no podemos garantizar es que después de un evento de ese tipo la persona vaya a vivir con la misma calidad de vida. Al igual que un evento violento, el suceso paramilitar, un campesino que vio matar a su papá, que lo vio cuando lo estaban apuñalando o torturando, pues es hasta difícil contar ese tipo de cosas. Es muy difícil que una persona de esas pueda volver a vivir bien. Vuelvo y repito, la psiquiatría moderna tiene un arsenal terapéutico impresionante que le puede ayudar en un 80, un 70 o cualquier cantidad para mejorar su calidad de vida, para que pueda seguir adelante, porque de lo contrario su vida va a ser una tortura total. Esos son los miedos que nosotros llamamos miedos postraumáticos. Un accidente aéreo, 40 muertos, dos supervivientes, yo soy uno de los supervivientes, perdí una pierna, perdí un brazo, como el caso de los de Chapecó, uno de los arqueros que le tuvieron que hacer un corte de una pierna, otro que después pudo caminar y actualmente está jugando fútbol. Ya su vida no va a ser igual por ese evento traumático, pero también hay soluciones que le pueden mejorar en un alto porcentaje su calidad de vida. Osvaldo, ¿y cuál es esa gran invitación que tiene hoy para nuestros televidentes que están en Colombia? Para mí es un placer reunir todo este conocimiento y toda esta experiencia personal en un gran taller seminario que le va a servir mucho a la gente, vuelvo y repito, para tener una vida feliz, una vida tranquila, una vida productiva, para que no se dejen dominar de los miedos, para que se conviertan en seres valientes, no porque no sienten miedo, sino porque tomaron la decisión de enfrentar los miedos. Ese seminario taller lo vamos a hacer en el Hotel Intú, en el segundo parque de Laureles, primero de septiembre de 8 de la mañana a 12 del día, en el Hotel Intú, en el segundo parque de Laureles, recuerden, primero de septiembre año 2018, es sábado de 8 a 12 meridiano. Vamos a compartir, nos vamos a relajar, nos vamos a entregar humildemente, vamos a creer, vamos a tener confianza. Y lo que yo le aseguro es que le voy a ayudar a usted a sacar el mago interior que lleva por dentro, porque usted es Dios en movimiento, eso también es lo que tenemos que entender. Nosotros somos Dios en pleno movimiento, y como tal no tenemos que tener miedo absolutamente de nada. Osvaldo, mil gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Hombre, para mí es un placer, gracias por la invitación, le reitero, con mucho amor realizaremos ese taller, los estamos esperando y pa'lantes pa' allá, como dice el narrador. Pa'lantes pa' allá, mijito. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.